Todos estamos felices de recibir semejante muestra y a semejante artista. Como bien dijiste, mucha gente no lo reconoce y es un artista multifacético maravilloso. Las obras son fantásticas. Es una reinauguración. Esta muestra ya estuvo en el Centro Cultural de la Municipalidad. Ya desde aquí va a girar por 27 municipios más, por el Ente Cultural Regional del Sudeste. Invitamos a todos a que vengan. La escuela está abierta para todos en horario escolar, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Siempre va a haber algún profesor que los pueda ayudar a recorrer la muestra y apreciarla de mejor manera. Y como homenaje a él, que lo tenemos y es nuestro, es belvillense, le debemos esto y es poco lo que tiene. Porque tiene muchísimas, muchísima más cantidad de obras. Solo esto es una parte, es una muestra pacifista. Se llama Lo que vendrá. Y van a ver cómo él trabaja de manera maravillosa estas obras. ¿Cuál es el sentido de la muestra del día de hoy? Otro día, Cecilia, creo que, nos comentaba que había algo puntual en la muestra. El no a la guerra, la paz mundial. Es un manifiesto pacifista y si ven las obras, realmente fue un visionario en su época, porque hay obras de 1970 y él ya veía venir lo que hoy está padeciendo nuestro mundo. Vamos a tener las obras hasta el 16 de agosto, que de ahí van a comenzar de forma itinerante los distintos municipios que pertenecen al ente del sudeste cultural, regional. Como profesora, como me decías, es magnífico, porque hemos tenido también la posibilidad de tener un aula-taller con los chicos en la cátedra que damos con Cecilia, en práctica profesional 2, y hemos trabajado la técnica y explicado y tener el placer de que él esté con los chicos trabajando. La verdad fue, y nos sentimos privilegiados que el poli pueda tener esa posibilidad. Bueno, ¿cómo se dio esta posibilidad de llegar al ente de Cultura del Sudeste para poder entrar en esta red y para poder exponer esta obra? Perfecto. Nosotros siempre trabajamos a puertas abiertas a la comunidad y en distintas instituciones públicas y privadas. Y el hacedor fue Gustavo Calzolari, quien nos conectó de esta manera con trabajar con gestores culturales y directores de culturas de la zona y de esa manera pudimos ingresar de esa manera al circuito itinerante de las obras.